Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paola Carolina. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que está pasando en El Salvador. Porque por ahí, amigos, hay un temita que yo sé que varios se han de estar preguntando qué es lo que está pasando en esa relación de Estados Unidos con El Salvador. Y de eso vamos a mencionar, en este caso, a la embajadora Milena Mayorga y a la nueva encargada de negocios, la representante ahí de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Bueno, amigos, miren, es que se fue Jean Mains. ¿Se acuerdan que la señora fue una ex embajadora, luego regresó, verdad, como encargada de negocios? Ya no vino como embajadora, sino que así. Pero ella desde que llegó no venía con una muy buena actitud de trabajo con el gobierno actual, sino que siempre era como tratando de obstaculizar los proyectos o nunca, pues, decían si un proyecto estaba bien. Casi siempre era pura cosa negativa. Creo que había otro más. Bueno, creo que eran como dos. No recuerdo el nombre porque duró tan poquito ese periodo de esos señores. Entonces, ¿cuál creen ustedes que ha de ser esa motivación? ¿Por qué esta señora viene con una nueva actitud? ¿Cómo se llama? Se llama Katherine Duhon. Bueno, entonces, se reunió con Milena Mayorga. Y oigan bien, dice. Y Milena Mayorga y yo tenemos algo muy fuerte que nos une. ¿Y qué es eso? Pues, el interés de que la diplomacia entre nuestros dos países beneficie a nuestros pueblos. Embajadora, fue un honor conversar contigo y poner en común las ideas y proyectos que nos unen. ¿Ven que ella sí ya se nota que viene con otra actitud? Con esa de querer trabajar, de llevar, como dicen, ¿no? Bueno, pues, la fiesta en paz, se supone, ¿no? Que es que son un socio confiable. A lo que respondió Milena Mayorga. Lo que vamos a construir juntas es una relación basada en el respeto y determinación de nuestras naciones hermanas. Respeto, porque por ahí les había dado a los otros encargados de negocios, les había dado por estar creando ese problema que no les ha gustado a muchos con el tema de la injerencia. ¿Por qué creen ustedes de que esta señora sí? Viene con otra mentalidad. Con ganas de trabajar, con ganas de estar ahí, como dicen, de hombro a hombro, sacando adelante estos dos países. Ahí me dicen ustedes, piensan que los proyectos, los que, quizás los que el gobierno ha estado implementando, puedan ser el motivo de que esta señora, Katherine, le ha encantado cómo trabaja el gobierno y ha de decir, ah, no, bueno, es interesante cómo están trabajando. También hace poquito, el presidente Nayib Bukele estaba haciendo el anuncio de un decomiso, una cantidad millonaria de droga que habían incautado aquí en El Salvador. Hasta la señora puso ahí felicidades por ese trabajo que están realizando. Ya saben, ¿no? Entonces, ahí me dicen ustedes, si consideran de que hay algo más de esa, pues de esa motivación que trae la señora. ¿Cuál creen ustedes que será ese gran motivo por el que ella sí no ha venido como los otros a querer obstaculizar todo, a querer, pues, demostrarnos que Estados Unidos tiene ese poder sobre las decisiones que se tomaban en el pasado en el país? Y si ustedes saben cómo es el asunto con el gobierno actual. Muy socios, confiables, pero, pues sí, hay límites. Por eso es que le dijo aquí la embajadora Milena Mayorga, lo que vamos a construir juntas es una relación basada en el respeto y a determinar esas relaciones de nuestras naciones hermanas. Bueno, amigos, gracias a todos los que me acompañaron en este video. Les agradezco. Suscríbanse. Pasen a dejar sus likes. Compartan. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Suscríbanse. 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 ¡Gracias!